¿Y qué pasa, famoises, sonicheroines, sopramando, sándwichera, PS4.5, sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras crases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Daniel Rodríguez, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Ortega Cruz, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, y a Daniel Caniguante, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Total, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora, hermanos de Xbox, antes de daros los buenos regalos que está dando Xbox, tengo que deciros dos cosas muy importantes. Lo primero, estar suscritos al canal, y lo segundo, más importante aún, es tener activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo, y no os perderéis absolutamente nada del contenido gratis que traigo todos los días y de todas las noticias de Xbox. Noticias tan buenas como la que estéis viendo en pantalla. ¡Atentos! Porque sí, tal cual. Mirad el correo electrónico, el cual Microsoft está regalando, nada más y nada menos que ocho meses, repito, ocho meses del Xbox, Game Pass y Ultimate. Y eso, la verdad es que es una auténtica pasada. Los afortunados usuarios de Xbox lo están viendo a través de su correo electrónico, de la bandeja del correo electrónico, el cual asocialón a su cuenta de Microsoft, y se han despertado, pues, con una noticia impresionante. Y es que al ver el correo electrónico y ver que Microsoft te está regalando ocho meses del Xbox, Game Pass y Ultimate, pues la verdad, eso es maravilloso. En serio, es maravilloso. Sinceramente, por estas cosas, amo a Xbox. Y ahora me estaréis preguntando, ¿vale, TTHater? A ver cómo podemos averiguar si hemos sido los afortunados en recibir este regalo por parte del equipo de Xbox de nada más y nada menos que ocho meses del Xbox Game Pass y Ultimate. Pues lo primero que tenéis que hacer, lógicamente, es vuestra bandeja, ¿vale? Tanto en la videoconsola, ¿vale? Donde los mensajes, en la aplicación de Xbox, en el correo electrónico, en buzón de entrada, sino en correo no deseado. Aparte, atentos, porque continuamos con los regalos y es que parece que Xbox le quiere hacer la competencia a los mismos Reyes Magos, Papá Noel... Vamos, es increíble, en serio, de verdad, o sea, por estas cosas, de verdad os lo digo, que amo a Xbox. En esto no tiene competencia ninguna. No he visto ninguna compañía que dé tanto contenido gratis y tantos regalos a sus usuarios. Atentos, porque si os gusta el servicio de Disney Plus, el cual podéis ver películas de Pixar, sobre todo de Marvel, ¿vale? Amo las películas de Marvel. Además, ahora han puesto La Viuda Negra, ¿vale? Y luego también tenemos Freeway, que la verdad es una película que a mí, personalmente, me encantó. Luego también tenemos toda la saga de Star Wars y todo esto lo tenemos en Disney Plus. Pues bien, que sepáis que Microsoft está regalando códigos el cual podamos disfrutar de un mes totalmente gratis del servicio de Disney Plus. Aquí, pues obviamente, tenéis que tener la suscripción, ¿vale? Para poder acceder a este regalo, tenéis que tener la suscripción del Xbox Game Pass Ultimate. Así que, si habéis sido afortunados de conseguir los 8 meses del Xbox Game Pass Ultimate, que sepáis, ¿vale? O directamente, si tenéis la suscripción activa, que sepáis que podéis reclamar un mes entero del servicio de Disney Plus para ver todo su contenido. Que, sinceramente, la verdad es que si te lo dan gratis, pues merece muchísimo la pena. O sea, realmente es una auténtica pasada, de verdad. Sobre todo, es lo que os he dicho, si sois fans de Marvel, como es mi caso, y sobre todo también de Star Wars, pues realmente creerme que merece muchísimo la pena. Quiero que me dejéis en los comentarios si habéis sido los afortunados en recibir los 8 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox se entren de esta noticia, suscríbete para mucho más, activa la campanita con todas las notificaciones, y hasta el próximo vídeo, hermanos de Xbox. ¡Adiós! Saludad a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por Alca V, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys666, Trevor Filings, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XXFrancoXXKrack, Yermi14, Barra Baja Oficial, Eifenequin Gede, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barra Baja 09, Sebas Losal, Doctor Primus, Tefe, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT, y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barra Baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaigumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hand Animation 23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Cos Código, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Usario, Sial Dicen Prey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López, y Gabriel Escalante. Gracias.